¿Quieres saber cuáles son los 10 tips, los 10 atajos, los 10 consejos o mejores consejos que yo daría para un perfil profesional de LinkedIn o de empresa, para usar bien LinkedIn? Pues fruto de mi trayectoria en esta plataforma desde el 2007 y como experiencia como marketer B2B desde el año 90 aproximadamente, te voy a contar lo que después de más de 400 perfiles tramitados, gestionados y múltiples planes de marketing y mentorías, saco yo como conclusión en 10 puntos. Es difícil resumirlo, no es fácil. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde ese año, desde el 88 en marketing y comunicación y soy experto en marketing B2B y generamos prospectos y posicionamiento a empresas a través de este tipo de marketing, haciendo planes de marketing, gestionando canales B2B como LinkedIn o como YouTube, por ejemplo. Pues estos son esos 10 puntos que para mí resumen, evidentemente es difícil resumir y no hay una regla para todos, pero si tuviera que apuntar algo de manera genérica sería esto que te estoy contando en estos momentos. El primer punto es tener claro una hoja de ruta, saber más el qué que el cómo. Para mí en marketing y en marketing B2B también es más importante el qué que el cómo. El cómo al final relativamente es fácil. El qué, en qué nos diferenciamos, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es exactamente nuestro público objetivo y otros aspectos de un plan de marketing normal son fundamentales para saber qué plasmar en nuestro perfil de LinkedIn. Si el qué está bien planteado es muy posible que nuestro perfil y nuestro contenido, nuestros contactos, nuestros mensajes funcionen bien. Si no está ni siquiera planteado es más difícil que funcione. Por eso creo que una buena estrategia, sobre todo diferenciada, apostando por el beneficio más que por el producto, es fundamental. En el punto 2, y por decir y enumerar, aunque el orden de los factores no altera el producto, yo pondría el tema del posicionamiento. LinkedIn tiene un pequeño posicionador ahí dentro. Si tú pones las palabras adecuadas en el perfil, simplemente rellena todos los datos, pero con las palabras adecuadas. Y además haces contenido con las palabras adecuadas, es fácil que la herramienta, que la red social, te identifique cuando alguien busque ese tipo de palabras. Por eso el posicionamiento en LinkedIn es importante. Nosotros siempre usamos varias variables. Una es quien ha visitado tu perfil y otra de ellas, por supuesto, es esa. Cuántas apariciones en búsquedas has tenido en tu perfil, tanto de empresa como profesional. El punto 3 es simplemente usar la parte gráfica de LinkedIn. LinkedIn tiene menos detalles que un SEAPANDA del 85, pero los pocos que tiene, cuando alguien entra en ese perfil, tanto en vertical como en horizontal, los pocos que tiene debes saber aprovecharlos. Tiene la carátula de atrás, es un momento, el único momento mágico prácticamente, evidentemente tienes la foto, pero en esa carátula de atrás puedes contar muchas cosas con pocas palabras. Esa es mi recomendación. También tienes algún elemento gráfico dentro de lo que es, por ejemplo, ponerle acerca de bullets o emojis que señalen al cerebro de manera que punto 1, punto 2, punto 3 y sea fácil de leer y no sea como un polvonón en el desierto. Un texto así que no se lo lee nadie, vamos, ni el que lo escribe. Por supuesto que también yo haría mucho caso de que cuando aterricen en tu perfil se queden 8 segundos, 10 segundos. En 8 o 10 segundos alguien que entra en tu perfil, la parte de arriba, tiene que tener claro cuál es tu propuesta de valor, qué haces, por qué deberían contratarte a ti y cuál es tu fortaleza principal. Nada menos. Lo difícil es resumirlo y simplificarlo. Sin duda eso es un tema. El siguiente punto va precisamente de eso, es la simpleza, la simplificación. Hoy estamos infoxicados. Los decisores en B2B están hasta aquí de trabajo, son gente que en general no tiene tiempo y si se conecta a la red de LinkedIn no lo hace como una persona que se mete horas de Instagram, Facebook o TikTok. Lo hace poco a poco, lo hace un pequeño espacio de tiempo. Por eso hay que simplificar y conseguir sintetizar todo nuestro mensaje. Yo siempre recomiendo la regla de marketing norteamericano del 5-5-5. Cinco frases de cinco palabras cada una que entienda a un niño de cinco años. No es que te sometas a esa regla exactamente, pero hazme caso. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, porque quien aterrice en tu perfil tiene muy poco tiempo y tienes que impactarle en 10 segundos en una pantalla que normalmente va a ser vertical, como un móvil, tal cual. El punto cuatro son los posts forzados. Ya que tenemos poco espacio en ese perfil de LinkedIn, vamos a forzar dos posts que cuenten lo mejor de nosotros, en los cuales podemos incluir en la imagen texto, pero también un vídeo. Esos posts se fuerzan para que aparezcan siempre en el perfil, tanto personal como de empresa. El de empresa es uno y se pone arriba del todo. Vale la pena comunicar lo que queremos en ese post forzado. Es otra imagen gráfica que nos permite LinkedIn, que como ya os he dicho, es bastante aburrido y no nos permite muchas virguerías como si fuera una web. Pero esto sí que nos lo permite hacer. Otro de los temas importantes que tiene que ver con los posts precisamente es el contenido. No hagas mucho contenido, no te quedes como un esclavo del contenido. Realmente el tema en marketing B2B es hacer contenido sublime. ¿Quién es tu cliente? ¿Quiénes son los prescriptores? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién es el decisor? ¿Quién toma las decisiones? Si es un directivo, vale, muy bien, no tiene tiempo. Tienes que hacer el mejor contenido para atraerle, no cualquier obviedad. Por supuesto no uses ChatGPT. Olvida la mediocridad y no cosas mediocres. Algo que realmente llame la atención. Eso es lo que yo denomino contenido sublime. El siguiente punto es el séptimo, es formatos. Hoy el formato que nos define como diferenciador es el vídeo. Si es posible, directo. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo podría echar mano de ChatGPT y hablar sobre centrales nucleares sin tener ni idea y parecer que sé. La mejor manera para dar confianza es, aunque sea, trabándose la lengua o aunque sea, de manera, al principio, cuestará un poco más, es contando las cosas de manera breve, como estoy haciendo yo ahora aquí y delante de una pantalla. Si es posible en un webinar directo, mejor, más confianza todavía. El siguiente punto del vídeo, que es un formato que yo reconozco que debería ser breve, porque en Estados Unidos y aquí ya funciona el snack content, contenido breve. Formatos de un minuto, de tres, de cuatro. ¿Cuán de largo? Me vais a preguntar. Juanjo, ¿cuán de largo? Pues si es bueno, la gente consume un buen contenido. Si es malo, no. Por lo tanto, lo bueno sirve dos veces bueno, pero si tiene que durar diez minutos porque tienes que soltar algo que es importante, pues hazlo en esos diez minutos. No lo hagas en menos. El siguiente punto es compartir contenido en los grupos. No basta solamente postear. Tener en cuenta que el contenido, yo prefiero hacer poco contenido y muy bueno y luego darle el boost del punto número el siguiente y no hacer un montón de contenido que sea vacuo, mediocre, que no lo vaya a leer ni ver nadie, ni llames la atención de nadie, ni te referencias en nada en absoluto. Por eso tienes que trabajar muy mucho eso y compartirlo. Usar los grupos, meterte en los grupos donde están tus clientes objetivo y compartir ese contenido sublime que he dicho hace tan solo un instante. Bueno, Barnum, el creador del 5 Moderno, dijo en 1854 la siguiente frase. Sin promoción, algo maravilloso sucede. Nada. Si quieres realmente que un post magnífico para tu cliente objetivo lo vean, olvídate de postear. Paga 10 euros, dólares al día a LinkedIn para que lo vea exactamente tu público objetivo. Esa es la efectividad. Lo demás es, bueno, tirar, hacer cábalas y a ver si alguna vez ese 0,5% de mi cliente objetivo que está hasta aquí de trabajo puede ver mi post al cabo de 7 días de haberlo publicado. Eso no funciona. Olvídate. El último punto es precisamente trabajar el orgánico. No cejar. Tesón. En marketing es un maratón, no es un sprint. Considerar el marketing, que es un sprint. Hago una cosa en 15 días y nuestros clientes en las mentorías que hacemos marketing B2B y los planes de marketing a veces, bueno, como todos, es normal, se ponen nerviosos y al mes nos preguntan que por qué no están entrando clientes. Es normal el marketing, la estrategia es siempre a medio o largo plazo, aunque con el corto se puede trabajar con campañas, como acabo de decir. Pero lo más importante de todo, de verdad, es tesón, cruzar una hoja de ruta que has previamente analizado y donde sepas qué tienes que hacer, cuándo y a quién tienes que contactar, por ejemplo, o intentar que vean tu contenido para llamar la atención del mercado. El consumidor B2B suele estar impactado en diversas ocasiones, no solo en una, varias veces. Puede ser, y además en multicanal, LinkedIn es un canal, puede ser en Google, puede ser en Facebook, puede ser realmente multicanal. Entonces, en ese espacio de tiempo que puede ser un año, tienen que verte en varias ocasiones. Por eso es necesario trabajar el orgánico. No funcionan los programas de automatismo, es spam, está mal visto. La gente, y sobre todo los cargos importantes, están hasta aquí. Debes recibir mensajes que escupen todos por doquier. Hay que trabajar cada día 15 minutos, seleccionar bien, personalizar el mensaje sin un aparato de automatismo que además puede bloquearte la cuenta y no cejar. Trabajar día sí y día no. El marketing, insisto, es un maratón, no es un sprint. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y si quieres más información en B2Bpro.es hablamos de mentoría, procesos y, por supuesto, gestión de canales como, por supuesto, LinkedIn. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora.